Bien, en este apartado 18 de teoría del tema de termodinámica, vamos a hablar del tercer principio de la termodinámica y del concepto de entropía molar estándar. El tercer principio de la termodinámica fue propuesto por Max Planck en el 1921 y establece que en el cero absoluto de temperatura, que son 0ºK o menos 273,15ºC, la entropía de un cristal perfecto, perfectamente ordenado, es cero. ¿Por qué? Pues porque si nosotros tenemos un sólido cristalino perfectamente ordenado, el hecho de que su desorden sea mínimo, de hecho su desorden es nulo porque tenemos un orden muy grande, y si el desorden es nulo la entropía es nula, la entropía es cero. Porque recordemos que hemos establecido una comparación entre la entropía de una sustancia y el desorden microscópico de dicha sustancia. Por tanto, si tenemos una sustancia que no tiene desorden, vamos a tener una entropía cero. ¿Y cuándo no tenemos desorden? Pues en el cero absoluto, porque teóricamente, aunque realmente el cero absoluto es una temperatura que en algunos experimentos nos hemos acercado mucho, pero no se ha conseguido plenamente, en el cero absoluto, teóricamente, los átomos o las moléculas que forman una sustancia están totalmente quietos, no presentan movimientos. ¿Qué tipo de movimientos? Los siguientes. En el cero absoluto de temperatura, teóricamente, no hay movimientos atómicos o moleculares de vibración, de rotación y de traslación. En el cero absoluto, no tenemos estos movimientos. ¿Qué son los movimientos de vibración, rotación y traslación? Bueno, pues un movimiento de vibración es un movimiento de la molécula en torno a un punto de equilibrio, como un péndulo. Por tanto, por ejemplo, un movimiento de este tipo sería una vibración en torno a un punto de equilibrio, el movimiento de rotación es cuando la molécula gira, ¿de acuerdo? Y el movimiento de traslación es el desplazamiento, cuando la molécula describe una trayectoria, que es lo que ocurre en el caso de los gases, que describen trayectorias caóticas en todo el recipiente que los contiene. Bien, pues en el cero absoluto de temperatura, estos movimientos no existen, están las moléculas teóricamente totalmente quietas y por este motivo no hay desorden y la entropía es cero. A medida que aumenta la temperatura, aumentan los movimientos moleculares, que ya no son nulos, y entonces aumenta también la entropía. Por este motivo, a mayor temperatura, mayor entropía. Cabe destacar un hecho y es que no hay que confundir el hecho de que la entropía sea cero en el cero absoluto de temperatura con que lo sea la energía. Es decir, aunque una sustancia cristalina perfecta, según dice el tercer principio, tenga entropía cero en el cero absoluto, no significa que su energía interna también sea cero. La energía interna de la sustancia será la que le corresponda, aunque estemos a cero grados Kelvin. ¿Por qué? ¿Por qué motivos tiene energía interna esa sustancia? Pues porque seguimos teniendo energía potencial eléctrica de atracción y de repulsión entre núcleos y electrones, que son cargas eléctricas, y también seguimos teniendo energía cinética de los electrones, y los electrones nunca se detienen, porque de lo contrario el átomo colapsaría. Por tanto, que tenga entropía cero no significa que tenga energía cero. Esto es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, ¿de acuerdo? Bien, por tanto vemos que la entropía a cero grados Kelvin es cero para un cristal perfecto. Entonces, en la entropía tenemos, a diferencia de lo que ocurre con la energía, un cero real. En el cero absoluto tenemos un valor cero de entropía. A partir de aquí, todas las sustancias a diferentes temperaturas van a tener un valor real y positivo de entropía, siempre creciendo en función de la temperatura, ¿de acuerdo? Todas las sustancias tienen una entropía real y absoluta. Recordemos que en el caso de la entalpía, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una tabla de entalpías, no tenemos h de una sustancia, tenemos delta de h de una sustancia. Escrito de esta forma, por ejemplo, delta de h de formación de una sustancia. ¿Por qué? Pues porque nosotros no sabemos la entalpía que tiene una sustancia en el cero absoluto, y por tanto, como no sabemos esto, solo podemos determinar variaciones, esto hace que no podamos tener valores absolutos de entalpía, y que establezcamos un valor arbitrario para el cero de entalpía, que son los elementos puros. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros hemos establecido arbitrariamente que un elemento puro tiene una variación de entalpía de cero. Por ejemplo, la variación de entalpía de formación para el hidrógeno, para el H2, es cero kilojulios partido mol, porque lo hemos establecido arbitrariamente, porque nos ha convenido poner una referencia en algún sitio. Sin embargo, en el caso de la entropía no ocurre así, la entropía sí que tiene un valor real, no es un valor arbitrario que nosotros tomamos, este valor real es el hecho de que a cero grados Keilin, o en cero absoluto, tengamos entropía cero. Por tanto, la entropía de un elemento puro, a diferencia de lo que ocurre con la entalpía, no tiene por qué ser cero, de hecho no es cero. Por ejemplo, en el caso del hidrógeno, que es un elemento puro, su entropía, en condiciones estándar, 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, no es cero, sino que es la que vemos aquí, 130,7 julios partido Kelvin 1. Esto es una diferencia importante con respecto entre la entalpía y la entropía, y también hemos comentado alguna otra diferencia, vamos a escribir esto en una tabla para que nos quede más claro. Tenemos por una parte que la entalpía, solo podemos medir variaciones, deltas de H. En el caso de la entropía, podemos medir valores absolutos sin delta S, ¿de acuerdo? No ponemos la letra griega delta delante de la S, no son variaciones, son valores absolutos de entropía. También tenemos, por otro lado, que tenemos una escala, en la entalpía tenemos una escala arbitraria, y en la entropía tenemos una escala real. Y también en el apartado 17, anterior, hemos visto otra diferencia fundamental entre la entalpía y la entropía y la entropía, que es, bueno, en general, la energía, como la entalpía, ni se crea, ni se destruye, que es lo que establece el primer principio de la termodinámica. Ni se crea, ni se destruye. Este es el primer principio. Mientras que la entropía, por el contrario, se está creando constantemente en el universo. Se crea constantemente. Y esto es lo que establece el segundo principio de la termodinámica. ¿De acuerdo? A pie de vídeo, en la página web de kibitube.com, vais a poder encontrar este esquema de una forma más detallada, para que tengáis claro qué diferencias hay entre la entalpía y la entropía. Bien, una vez dicho esto, vamos a ver lo que es la entropía molar estándar. Tenemos en la pizarra una tabla donde vemos una serie de valores. Es un extracto de una tabla donde he seleccionado sólo unos valores que nos pueden interesar. Lo que tenemos, como vemos, es representada la entropía como S sub m super cero. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es lo que decimos, lo que llamamos entropía molar estándar, y significa que es para un mol de compuesto, porque la entropía es una función extensiva y entonces depende de la cantidad total de materia que tengamos, y el super cero indica que son condiciones estándar, es decir, las condiciones estándar de temperatura y de presión en condiciones termodinámicas, que son 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, tal y como vemos aquí. Esto es lo que significa, como vemos, en efecto, no tenemos ninguna delta y tenemos valores para diferentes sustancias. Las unidades de la entropía molar estándar son julios partido Kelvin por mol, por tanto, vienen dadas para un mol de sustancia. ¿Qué significa esto? Significa, por ejemplo, pues si nosotros consideramos el metanol, que tiene una entropía de 126,6 julios partido Kelvin mol, implica que un mol de metanol tiene una entropía de 126,6 julios partido Kelvin a 25 grados centígrados y a una atmósfera de temperatura, y por tanto aquí tenemos una serie de valores. Bueno, a partir de estos valores vamos a hacer una serie de consideraciones para tener una idea, una leve idea, de cuánto un compuesto tiene un mayor o un menor valor de entropía. La primera observación que podemos hacer, y que es bastante importante, es que los gases siempre tienen una entropía mayor que los líquidos, y estos a su vez que los sólidos. Por ejemplo, vemos que todos estos compuestos de aquí, hasta aquí, que son gases, tienen en general entropías superiores a este compuesto, que es un líquido, y todos ellos, tanto gases como líquidos, bastante superiores a la entropía de este último de aquí, que es un sólido. ¿Por qué? Pues porque si la entropía es una medida del desorden, el compuesto menos desordenado es el sólido, y por tanto su entropía es más pequeña. El líquido es un poquito más desordenado, pues una entropía un poquito más grande, y los gases son tremendamente desordenados, tienen un movimiento caótico, entonces tienen entropías muy elevadas, ¿de acuerdo? Bien, esa es la primera consideración, que los gases, más entropía que los líquidos, y estos que los sólidos. Una segunda consideración es que cuando nosotros tenemos sustancias con masas moleculares muy parecidas o iguales, va a tener una mayor entropía aquella que tenga un mayor número de átomos. Vamos a ver esto con un ejemplo. En el caso del etano, CH3CH3, y del monóxido de nitrógeno, en ambos casos tenemos la misma masa molecular. Tenemos una masa de 30 gramos por mol. Un mol de cada una de estas sustancias pesa 30 gramos. Entonces, como vemos, este compuesto de aquí, el etano, que tiene un mayor número de átomos, este tiene 8 átomos, y este solo 2, tiene una mayor entropía. No es mucha la diferencia, pero la encontramos, ¿de acuerdo? De 229,5 a 210,6. Por tanto, si tenemos masas moleculares semejantes, va a tener mayor entropía el que tenga un mayor número de átomos. Esta es la segunda consideración. Y una tercera consideración es que si tenemos sustancias muy similares, y también con masas moleculares similares, va a tener una entropía mayor la que tenga los enlaces más débiles. Para ilustrar esta tercera consideración, vamos a tener en cuenta el etano, el eteno y el etino, que son compuestos orgánicos de dos átomos de carbono. Uno con enlace simple carbono-carbono, que es este de aquí, el etano. Otro con enlace doble carbono-carbono, el eteno. Y el etino con enlace triple carbono-carbono. Bien, pues el etano, que tiene un enlace simple carbono-carbono, es un enlace más débil que el doble y este a su vez que el triple. El que tenga el enlace más débil va a tener una entropía mayor. Y por tanto, vemos efectivamente que esto se cumple en esta serie de los tres compuestos. Tenemos para el etano, 229,5 julios partido Kelvin por mol. En el eteno, que ya tenemos un enlace un poquito más fuerte carbono-carbono, pues una entropía un poquito más pequeña. 219,6 julios partido Kelvin por mol. Y en el etino, que tenemos un enlace todavía más fuerte, un enlace triple carbono-carbono, lo que tenemos es una entropía aún más pequeña, 200,3 julios partido Kelvin por mol. Bien, en el siguiente apartado lo que vamos a ver es cómo tenemos que calcular la entropía de una o la variación de entropía de una reacción química a partir de las entropías molares estándar de los compuestos que intervienen en dicha reacción. Esto es bastante importante porque nos va a servir en apartados posteriores para poder determinar la espontaneidad o no espontaneidad de una reacción química a partir de la energía libre de Gibbs. Bien, si este vídeo os ha gustado y os ha resultado de utilidad, os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube para estar informados de la subida de cualquier nuevo vídeo y también os podéis seguir en Facebook y en Twitter. Por supuesto, os vamos a estar esperando en la página web www.quimitube.com donde vais a encontrar material descargable y también los enunciados de los ejercicios en PDF, exámenes de años anteriores y muchas curiosidades relacionadas con la química. Gracias por ver este vídeo. Gracias por ver este vídeo.